Un, dos, un, dos, tres Era una noche de luna cuando yo te conocí Tenía tu dulce boquita y tu mirada de amor Era una noche de luna cuando yo te conocí Tenía tu dulce boquita y tu mirada de amor Desde entonces vivo yo enamorado de ti Te quiero mucho mi vida y yo nunca olvidaré Desde entonces vivo yo enamorado de ti Te quiero mucho mi vida y nunca te olvidaré Tú eres esa flor que a mi vida ya llegó Nunca yo te olvidaré sueño de mi corazón Tú eres esa flor que a mi vida ya llegó Nunca yo te olvidaré sueño de mi corazón Desde entonces vivo yo enamorado de ti Te quiero mucho mi vida y yo nunca olvidaré Desde entonces vivo yo enamorado de ti Te quiero mucho mi vida y nunca te olvidaré Y este es el puro sabor Del supergrupo Serrano Te quiero mucho mi vida y nunca te olvidaré Te quiero mucho mi vida y nunca te olvidaré Desde entonces vivo yo enamorado de ti Desde entonces vivo yo enamorado de ti Te quiero mucho mi vida y nunca te olvidaré Desde entonces vivo yo enamorado de ti Te quiero mucho mi vida y nunca te olvidaré ¡Claro que sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches desde el puerto de Veracruz Como siempre Es un gusto saludarles a su amiga La Morenita Consentida Luna Morales Sean bienvenidos aquí a través de la Tropical Veracruz Una noche de luna Y bueno, en esta noche acompañándonos Y apadrinándonos a nuestros amigos De supergrupo Serrano ¡Bravo! Oigan, un aplauso, una bulla Que estamos iniciando Déjenme decirles que hoy Bueno, hoy nos trasladamos hasta su domicilio Estamos aquí en casita de la familia Serrano Fernández A quienes agradezco como siempre todas las atenciones Y todo el apoyo que me brindan Muchas gracias Allá en la batería mi amigo Rubén Serrano Ahí es el saludo También por acá en los teclados A nuestro amigo Cristian Serrano Fernández Allá en el bajo tenemos también a ¿Cómo dice? Ahí a nuestro amigo Luis Miguel Luis Miguel, con ánimo Dice que anda Que anda como el tamalito Malito, malito Anda como el tamalito Tenemos por acá una nueva propuesta Me dicen Mira nada más Hazte por acá, chamacona Bien guapetona ella Bien chiqui baby Es un nuevo descubrimiento Y la verdad Quiero que se conecten Se queden con nosotros A disfrutar de la música Y en esta noche Les presentamos Y le vamos a dar la patadita De la buena suerte Porque creo que es El primer live Que vamos a hacer a través De la Tropical Veracruz Con ella Es el primer live Presentándolas ¿Nombre? Fatima Ortiz ¿De dónde eres? De Mecayuca Municipio de Cotáquil Órale Oye ¿Cuántos años? Para la banda Que no se emocionen No se empiecen a emocionar Está chiquita todavía Todavía huele a Todavía huele a bote 14 años 14 años de edad Que bueno Forma parte ahora De Supergrupo Serrano Así que los invito A que se queden bien pendientes Aquí a través del live Ayúdenos a compartir En esta gran noche de luna Y por supuesto Escuchar de mucha buena música Conoce la música De mis amigos De Supergrupo Serrano Y bueno Ya iniciando Quiero mandar un saludo Hasta Paraíso Tabasco Mi gran amigo Nada más y menos Que producción audio Iluminación Ahí nuestro amigo Ale Chablé Claro que sí Nuestro amigo Alejandro Chablé Que bueno Se encarga de producir Todos los diseños Logotipos Todo lo que ustedes ven Ahí en pantallita Lo hace nuestro amigo Nada más y menos Que Alejandro Chablé Saludos a él Que también es Nuestro patrocinador De La Tropical Veracruz Y que también vamos a tener Como patrocinador Todos los jueves Hoy arrancamos en sábado Y les comento Que todos los jueves Vamos a tener 100% música Para bailar 100% música tropical Y bueno Como patrocinador oficial De audio iluminación Van a estar nuestros amigos De Supergrupo Serrano También a quien Agradezco muchísimo En verdad La atención Y bueno Ahí sí va a ser Desde La Tropical Veracruz Ahí para toda la banda Que estén pendientes Ya tenemos Varias agrupaciones Agendadas Muchísimas gracias A los grupos musicales Que nos han estado Dando ya la respuesta Inmediatamente En cuanto empezamos A realizar la invitación Tengo muchos saludos Por acá Para toda la banda Compartan Compartan Claro que sí Dice por acá Mi amigo Josep García Órale Qué padre Dice por acá También Enrique Suárez Bendiciones amigos Saludos desde Tustepe, Oaxaca También por acá Marina Saludos hermosa Amiga Lunita Muchas gracias Mi amiga Marina Que anda presente Por acá con nosotros Anda por acá Viendo en vivo Todo color Nuestra amiga Marina Muchas gracias También por acá Nuestro amigo Josep García Allá toda la banda En Morgadal Arenal Papantla A toda la familia García Vega Y García San Vicente Que siempre nos acompañan A través de la Tropical Veracruz Muchísimas gracias También por acá A nuestro amigo Alfredo García En Papantla Veracruz También Muchas gracias Ahí a Casa Virtual LTV Que siempre está presente También por acá Nuestra amiga Marina Dice las consentidas Jarochas También Nuestro amigo Josep Gracias También por acá Me dice rápidamente Armando Meléndez En Belice Salud Mi amigo Armando Meléndez En Belice También la consentida El sureste presente También por acá Nos dice rápidamente Otro saludote En este momento Nos dice Juan Márquez Muy buena noche amiga Luna Morales Bendiciones Fuertes hasta allá Muchas gracias Un abrazo Gracias a cada uno de ustedes Que están reportándose Dice Linda Patricia Saludos Rodolfo Márquez Un saludo Los estoy escuchando A cuatro casas de distancia Véngase a acompañarnos Aquí totalmente en vivo Hombre Véngase por acá Venga a saludarnos Totalmente en vivo Para Raquel Castañek Ahí está el saludo También Armando Durán También presente Chayito Ortiz Bueno Ya No los atraso Sigan dejando su saludo Sigan dejando más Más saludos Sigan compartiendo Sigan compartiendo Para que seamos un poquito más Y bueno Conozcan la música De mis amigos De Supergrupo Serrano Que en un ratito más Vamos a platicar Más de cerquita con ellos Mientras ves Conociendo su música Aquí a través De la Tropical Veracruz Ellos son Supergrupo Serrano Claro que sí Amiga Luna Vamos a continuar Vamos a presentar Por supuesto A esta voz Esta voz femenina Que Que este Que bueno Ya presentaste Una niña de 14 años Este Por ahí Para los que No nos conocen Este Bueno Ella es familiar Nosotros por ahí Y por eso Es que la tenemos Aquí entre nosotros ¿No? Este Vamos a enviarles esto Se llama Un tema de Selena Se llama Besitos Dice y suena Así ¡Suscríbete! 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 Y ¡Suscríbete! Yo te quiero más Y más Todos los besitos Que me has dado tú Siempre están Conmigo Los llevo aquí En mi corazón Para recordarme Lo mucho Que me quieres tú Y lo mucho Que te quiero yo a ti Necesito mis besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariño que yo soy la maña de tu corazón Necesito mis besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariño que yo soy la maña de tu corazón Cada beso que me das Yo te quiero más que más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los llevo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy de alegría Dime cariño que yo soy la doña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy de alegría Dime cariño que yo soy la doña de tu corazón Dime amorcito que yo soy de alegría Dime amorcito que yo soy de alegría Dime cariño que yo soy la doña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy de alegría Dime cariño que yo soy la doña de tu corazón Dime amorcito que yo soy de alegría Este inicio de una noche de luna, claro que sí Gran programa por ahí que vamos a tener todos los jueves Como nos decía por ahí luna, todos los jueves va a haber un grupo en vivo Y ahí vamos a estar patrocinando por supuesto este bonito evento todos los jueves Así que vamos a enviarles un tema, un tema de los que hemos grabado por supuesto Un tema por ahí que subimos en las redes sociales Un video que grabamos por ahí también Y que suena por supuesto en la tropical Veracruz Vamos a enviarles, se llama Implantes de Plástico para todos ustedes Dice y suena más o menos al estilo único del supergrupo Serrano Dice No me lo vas a creer lo que pasa hoy en día La mujer quiere verse muy bonita todo el día Y se compra sus perfumes y se pinta su vomita Usa la ropa entallada para ver se va a vomitar Calzones de plástico Calzones de plástico, implantes de plástico, relleno de esponja y techo de cirico Calzones de plástico, calzones de plástico, implantes de plástico, relleno de esponja y techo de cirico Una señora compró Unos calzones de plástico, implantes de plástico, relleno de esponja y techo de cirico Calzones de plástico, implantes de plástico, implantes de plástico, relleno de esponja y techo de cirico Calzones de plástico, 반� Annex Calzones de plástico, implantes de plástico, relleno de esponja y techo de cirico ¡Ganzones de plástico! ¡Inflantes de plástico! ¡Relleno de esponja! ¡Y pecho de silicón! ¡Ganzones de plástico! ¡Inflantes de plástico! ¡Relleno de esponja! ¡Y pecho de silicón! ¡Ganzones de plástico! ¡Ganzones de plástico! ¡Relleno de esponja! ¡Y pecho de silicón! ¡Ganzones de plástico! ¡Inflantes de plástico! ¡Relleno de esponja! ¡Y pecho de silicón! ¡Ganzones de plástico! ¡Relleno de esponja! ¡Y pecho de silicón! Una bulla. Oye, hasta el perro hace bulla, escuchen nada más. Oigan, muchas gracias a toda la banda que nos ha acompañado totalmente en vivo a partir de este momento. Compartan, compartan, compartan. Ya ahí abajito en la línea ya aparece, por supuesto, donde pueden seguir también a nuestros amigos de Super Grupo Serrano a través de su página oficial, así los encuentran como Super Grupo, Super Grupo Serrano. Dice por acá el saludo, muchísimas gracias a toda la banda que se reporta, dice rápidamente el saludote. Dice por acá Isabel Hernández, saludos, claro que sí, a todos los amigos allá en Nesa, Estado de México, un abrazo. A nuestro amigo Josep dice, una noche de luna, Super Grupo Serrano, muchas gracias. A Chayito Ortiz dice, hermosa mi sobrina Fátima Ortiz. Oigan, ya la andan chuleando a la chamaca, ya, ya, ya. Oigan, que cantó padrísimo, ¿cierto o no? Chulísimo. El nuevo talento, las nuevas generaciones se imponen y la verdad me da mucha alegría porque significa que esto viene de familia. Miren nada más, pura chulada, ¿verdad? Dice por acá también nuestro amigo que sigue con nosotros. Muchas gracias a nuestro amigo Cecilio Bereistain. Saludos a Super Grupo Serrano, Rubén Serrano Montero. Saludos, dice Cecilio. Ahí está el saludo. Dice también por acá nuestra amiga Cira Rodríguez. Saludos, hermosa, muchas gracias. Saludos, mi amiga Cira, también a nuestra amiga Marina y por supuesto a nuestra amiga Angelita Cristo Lagunes. Muchas gracias a nuestra amiga Angelita Cristo Lagunes que siempre se reporta. También por acá nos dice, saludos, Luna, muchas gracias. Dice nuestra amiga Isabel Hernández que ya está chuleando. Ya se la antojó a Yelay con una cervecita fría. Oigan, no empiecen a antojar nomás, ¿eh? Nomás empiezan a antojar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No les digo, no sé si para eso son buenos. Es válido, es sábado, fin de semana. Sabemos que todos quieren bailar, quieren disfrutar. Sé que ya están aburriditos, están encerrados en casita. Bueno, está bien, les doy permiso. Una chulita fría y a bailar con Super Grupo Serrano ahí en casita. Dice mi amigo Armando Meléndez, muchas felicidades por tu linda transmisión. Hermosa Lunita, muchas gracias. Gracias, vámonos bailando con Super Grupo Serrano. Dice mi amigo Armando Durán Florente, muchas gracias. También por acá nos dice, saludos desde Nesa, siempre contigo. Muchas gracias a todos los amigos. Avi López, saludos a todos desde mi hermoso Istmo Santo Domingo, Tehuantepec. Ahí están los amigos que se reportan. Muchas gracias. Gracias a los amigos de Oaxaca, a los amigos de México, a los amigos de Campeche, a los amigos de Yucatán, bueno, de diferentes partes de la República Mexicana y también Unión Americana. Muchísimas gracias. Por ahí, si, bueno, todavía no invitas a la comadre, al compadre, porque nos trasladamos por unos momentos, ¿verdad?, de nuestra página oficial, la cual tú ya conoces. Bueno, pues te invito a que también nos conozcas de este lado. Así es que invita a tu amigo, a tu vecina, a que disfruten de la música. Dice por acá también el saludo, mi amigo Roberto Martínez, dice que le pegan. Mmm, tan hecha, ya empezaron. Escazado y le pega. Exacto, así es. Dice Joaquín Marí, dice por acá, saludos a sus amigos, los chicos Cumbia de Córdoba, que muy pronto contigo. Claro que sí, bienvenidos cuando gusten, ya saben, aquí a través de la Tropical Veracruz. Bienvenidos, que todos los jueves vamos a estar presentes con ustedes, con un grupo musical. Ya tenemos agendado este jueves que viene, el próximo jueves, que no va a ser en jueves, va a ser en viernes, ya también no tenemos agenda. Bueno, señores, la verdad, mucha banda ya ha ido apartando sus fechas. Dice por acá Dona, saludos desde mi ranchito, Dona, ahí está Dona, saludos para ti, un abrazo y un besote. Chayito Ortiz, saludos desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Claro que sí, a los amigos de Mina, de Coaxa, gracias por reportarse, un abrazo. Los dejo, ellos son los amigos de Supergrupo Serrano. ¿Qué más tenemos? Saludos ahí para la señora Cristina, que anda ahí, anda en sintonía moviendo los controles de Supergrupo Serrano allá. Allá anda, de qué lado la señora, la señora de Serrano. Muchas gracias. Para Roberto Martínez, dice, hola, soy vecino. Soy vecino. ¿Dónde está el vecino? No sé. Que asome el vecino y que nos traiga una chelita bien fría para, bueno, pues, para seguirnos cuidando esto del COVID, porque, pues, dicen que a los que traen suficiente alcohol en las venas, como que a ellos no les da. Bueno, pues, así es que, por favor, sean humanos y síganos cuidando, ¿verdad? Dice por acá, dice, Lurito, mucho éxito en este nuevo proyecto, dice la señora Cristina Fernández, de Serrano, de Serrano. Bueno, ahí está, muchas gracias, señora. Por acá, dice, ya los oí, dice el señor Roberto Martínez, gracias. Ahí está. ¿Dónde está el señor Roberto? Asómese, por favor. Armando Durán dice, no puedo dejar de bailar con el grupo Serrano, un gran éxito. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos, muchachos? Pues, vamos a seguir presentando a la cantante. Vamos a enviarle, vamos a, bueno. Que nos muestre de qué está hecha, ¿verdad? Así es, claro. Así es que, oigan, pero hay que bautizarla con un sobrenombre, ¿no? Sí, ¿cómo sería? Vamos a, vamos a, que la banda, la banda nos comente, ¿cómo les gustaría? Es Fátima, pero Fátima, ¿cómo les gustaría el sobrenombre? Un eslogan, Fátima, ¿qué? Este, la chica cumbia, no sé. Ustedes inventen, déjenos sus comentarios y vamos a tomarnos a consideración a finalizar el programa. Ya les vamos a estar diciendo cómo la vamos a bautizar, porque ya, ya están estrenando, entonces hay que darle un sobrenombre a la chamacona, ¿verdad? Así es que ya saben, déjenos sus comentarios, cómo quieres bautizar a Fátima y, por supuesto, al final vamos a saber cómo la vamos a bautizar en esta noche de luna aquí a través de la Tropical Veracruz con Supergrupo Serrano. Claro que sí, nos vamos a ir con este bonito tema, se llama... Como Marea, dice y suena así. Bailando te conocí, bailando dije que sí, y en una noche de amor loquita quedé por ti. Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé, sin una gota de alcohol, que sí, yo me emborraché. Como Marea, si bailamos peladitos, como Marea, respiran los dos sentidos, como Marea, a seguir este meneíto, como Marea, a despertar a peladitos. Y te marea, te marea, te marea, te marea, te marea, te marea, y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es bonito estar así de enamorados. Bailando te conocí, bailando dije que sí, y en una noche de amor loquita quedé por ti. Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé, sin una gota de alcohol, que sí, yo me emborraché. Como Marea, si bailamos peladitos, como Marea, respiran los dos sentidos, como Marea, a seguir este meneíto, como Marea, a despertar a peladitos. Y me marea, me marea, me marea, te marea, te marea, te marea, y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es bonito estar así de enamorados. Marea, me marea, te 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 ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, ahí quedó juguito de piña, compadre. Ok, pues ahí estamos, seguimos, seguimos. Con más saluditos, Luna, ¿qué onda? Oiga, es que yo también andaba bailando. Estaba bailando los ojos, aunque sea. En verdad, muchas gracias. Oigan, una bulla para Supergrupo Serrano, después de bailar ese juguito de piña bien sabroso. Y aparte la chamacona acá también bailando. En verdad, muchísimas gracias a toda la banda que sigue reportándose, sigue conectándose, sigue enviando sus saludos. Muchísimas gracias. Dice por acá el saludo rápidamente. Dice que dice cintura y cadera, dice José Miguel. También por acá nos dice nuestro amigo Josep García, que anda con todo. Merari Domínguez, saludos cordiales a Supergrupo Serrano. Miguel Moreno dice, gózalo, Pastor Moreno. Ahí está. Es de familia, ¿no? Es de familia, dice Pastor Moreno. Dice por acá. También por acá dice, no puedo dejar de bailar con este grupo, este gran grupo. Saludos cordiales para la mera mera cumbiambera y a Luna Morales. Muchas gracias. Claro que sí está el saludo a la mera mera cumbiambera, a nuestra amiga Merari, Merari que anda ahí en sintonía. Miguel Moreno, saludos para la raza del sur Carolina. Ahí está para toda la flota de la Unión Americana. También muchas gracias. Ahí a nuestra amiga Jarochita Reyes, allá en Membiú, Tenesí. Saludos para ella. También a nuestro amigo José Miguel, allá en Poblado 1, de Tierra Blanca, Veracruz. Ah, uno. Es Poblado 1, de Tierra Blanca, Veracruz. José Miguel, ya te andan cambiando al 2. Sácanos del error. Es 1 o 2, porque yo creo que ya está Rubén, ya me confundió. Creo que sí. No, no, no me equivoco. Estoy segura. Es Poblado 1, Poblado 1, allá de Tierra Blanca, Veracruz. Adrián Vázquez, gracias por la transmisión. Gracias, mi amigo Adrián Vázquez. Oigan, sigan compartiendo, compartan, compartan. Cira Rodríguez, saludos. Alfredo García, Jempa Pantla, saludos. A Supergrupo Serrano, muchas gracias. También por acá nos dice otro saludito. Déjenme checar por acá, que me lo salté ahorita que andaba yo con... Dice por acá, gracias por los saludos, amigos de Supergrupo Serrano. Dice mi amigo Cecilio Bereistáin. Muchas gracias. Chelita Serrano, saludos, Grupo Serrano. Mucho éxito, hermanito, dice Chelita Serrano, dice Rubén. Gracias. Un saludo. También Club de Fans Corazones Tropicaleros. Muchas gracias a toda la banda que se está reportando. Oye, Rubén, comenta a la banda ya cuánto tiempo de trayectoria. ¿Ya vamos para los cuatro? Sí, ya vamos para los cuatro años. Oigan, hay que festejar el cuarto aniversario de Supergrupo Serrano. Vamos a tener que hacer una cooperacha. Casi es el día de mi cumpleaños. Casi, casi, ¿eh? Ya casi, casi. Bueno, mañana entramos a la primavera y va a formar parte de la primavera. Es lo que nos va a traer de regalo casi la primavera a nuestro amigo Rubén, nuevecito. Recién nacido, hombre, ya casi, 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 para el mes de abril. Dice también por acá el saludo. Muchas gracias a la banda que sigue en contacto con nosotros. ¿De dónde más se reportan? Déjenme saber ese Chayito Ortiz. ¿Cómo extraño cantar con mi niña Fátima? Este es el primero de muchos éxitos. Vas a triunfar grande, mi hermosa. Y gracias al Supergrupo Serrano por permitirle brillar y sacar su talento adelante. Ahí está Chayito Ortiz. ¿Quién es? Ah, es tu tía. Saludos, tía. Ahí está. Saludos para la tía. También nos solicitan por acá a Limaña. Dice mi amigo Rubén, por favor. Juan Inés dice, qué buena música. Ya saben, compartan. Presentes de las diez más pedidas. Muchas gracias. Cira Rodríguez. Saludos a la chica hermosa, cantante. Besos, mi vida. Ahí está. Oigan, qué bonito. Qué bueno. Qué bueno para que ella se lleve un buen sabor de boca, que apenas es su primera presentación así oficial a través de un live. Dice Lupita Tuyud. Dice, hola, lunita bonita. A todos mis amigos allá de Cancún. Muchas gracias por reportarse. Lupita Tuyud, a toda la familia Tuyud. A los amigos de Cancún. Juan Inés, saludos para Plan de Arroyos. Ahí está para todos los amigos. Saludos a mi amigo Quique Suárez. Hasta la cuenca del Papaluapan. Hasta Tustepe, Oaxaca. Un abrazo, mi amigo, allá hasta Radio Cuenca. A todos los amigos que se reportan. También por acá nos dice otro saludote rápidamente. Dice Lupita Tuyud. Mis mejores deseos. Muchas gracias, mi amor. Que Dios te bendiga. Sigan compartiendo, compartan, 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 compartan hasta que se les hinche el dedo y se les ponga así como el de luna, miren. Así que se les ponga como el de luna. Gordito, gordito. Ustedes compartan, compartan. No importa que nos castiguen. Tenemos ocho días para rehabilitarnos de nueva cuenta. También por acá nos dice otro saludo de nueva cuenta. Ah, es de Lupita Tuyud. Muchas gracias, Lupita. A todos los amigos allá en Cancún. Los muchachos se están poniendo de acuerdo acá. ¿Ya? ¿Me voy para afuera? ¿Ya? 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 ¿Ya me voy para afuera? ¿Ya? ¿Ya me voy para afuera? La chiqui baby de la cumbia. Es también por acá mi chica. ¿Qué más compartido? Muchas gracias. Ellos son los amigos de Supergrupo Serrano desde el puerto de Veracruz. Comparte, comparte. A través de redes sociales los encuentras como Supergrupo Serrano. Número de contacto, Rubén, para cualquier tipo de evento. Claro que sí. Al número 22, 22, 94, 22, 78, 34. 78, 34. 22, 94, 22, 78, 34. A ver, reitero, 22, 94, 22, 78, 34. Es correcto. Ahí está. Ahí puede meter su recarga también si quiere. Ah, sí, pónganos una recarga, por favor, ese también, porque, hombre, señores, la crisis está dura. Si quieres hacer un donativo, en verdad, lo digo de todo corazón, si quieres hacer un donativo, que dices, ah, me gusta una rola de Supergrupo Serrano, les voy a poner un quinientón. Ahí está el número de contacto, ponte en contacto con ellos y tú solicita aquí lo que tú quieres escuchar aquí a través de la Tropical Veracruz en este momento. Te dejo con, ¿qué vamos a escuchar? ¿Pafuera? ¿Pafuera? ¿Pafuera me voy? Ahí están, Supergrupo Serrano. Ok, esto que dices suena, ¡pafuera! ¡Pafuera! ¡Dos, tres! No, no volveré, ya me cansé de mendigar y suplicar amor. Ya se acabó este rogar, aniquilaste mi sentir y ahora yo no buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón. Que no la traje, que se olvide de mí, que piense más en mí, que tenga dignidad y me deje acercar otro cariño. No, arranque la razón, déjale el corazón, déjala con su orgullo. Tanto regas ahí, y ese cariño no será tuyo. Tanto regas ahí, y ese cariño no será tuyo. ¡Pafuera! ¡Pafuera! Quien no me ame, quien no me quiera. ¡Pafuera! 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 Es que no se puede vivir de esta manera. ¡Pafuera! 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 Ya no necesito dolor, Eso ya he tenido bastante, ahora solo quiero amor. ¡Pafuera! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a enviarles un tema que fue de los primeros que grabamos, por ahí un tema que ha solicitado mucho la gente en las fiestas, en los bailes, en donde hemos estado y por supuesto se lo vamos a dedicar con mucho cariño. Esto va para todos los borrachos. ¿Cuál? Para todos los borrachos. Ok. ¿No que dice Luna que entre más alcohol no pega el COVID? Es salud, es salud. Ok. Se llama el diario de un borracho. Dice y suena así. 1, 2, 1, 2, 3 Mi vida yo nunca he sido feliz. Las estrellas me iluminan al revés, pues yo pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y un gran sufrir. Por eso quisiera ayudarme en el editor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentres a la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, hay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, hay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Y agua que no ha de beber, compadre, pues déjala correr. Si me he venido a este mundo, no puedo encontrar la dicha en la mujer. Si me besan y me entregan sin querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando porque el agua es malo, un desamor me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en puro pulque, voy a entregar a para morirme borracho. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, hay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, hay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Y ahora se llama Juan del Diablo. Voy a escribir en mi diario, voy a escribir en mi diario. Me voy vagando por el mundo, hay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, hay con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Claro que sí, ahí quedó el diario de un borracho. ¡Oh, bravo, bravo, bravo! Oigan, a toda la banda que ya estoy chequeando en este momento, que tenemos por ahí 60 y más, me parece. 60 y más. Ya le toca la vacuna. Oigan, muchas gracias a toda la banda que se está reportando, está compartiendo, en verdad, en verdad, muchas gracias. Dale, seguir, dale manito arriba a nuestra página oficial de La Tropical Veracruz, a la página de nuestros amigos de Supergrupo Serrano. Contáctalos para cualquier tipo de evento, recuerda que al 2294-2278-34. ¿Estoy correcto? Es correcto. Es correcto, ahí está. Dice por acá nuestra amiga Merari. Merari, te falta un dispositivo móvil nuevo, 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 nuevo. Dile al novio que te compre un teléfono nuevo. Que dice que no se escucha. O sea, ya verificamos acá los dispositivos y se escucha muy clarito y muy bonito. Muchas gracias. Quiero mandar saludos hasta Atlanta, Georgia, al profe Florencio Antonio Cruz, de Supergrupo Feroz. Ahí está el saludo, que justamente hoy están estrenando videoclip del Oso Polar. Muchas felicidades, un abrazo. Saludos desde Georgia, Estados Unidos. Ahí, gracias, maestro. También por acá nos dice el saludo, Chayito Ortiz, que está con todo. Vanessa Lara, saludos, muchas gracias. También por acá dice Merari, no tengo bocina. No, es un teléfono nuevo, no una bocina. También por acá nos dice Yoset, con todo, muchas gracias. Por acá Keirita dice, éxito mi Fátima. Y nada más, sigue llegando, sigue llegando el saludo. Ya no hay saludo para Cristian antes. Ay, Cristian, qué guapo, chamaco galán. Ay, Luis Miguel, qué muy buena actitud bailando. Qué pelo. No, no, qué pelo, que cómo dice. Y hoy, no, todo Fátima, Fátima, Fátima. Me alegra mucho. Muchas gracias, en verdad, a la banda. Qué bueno, significa que les está gustando. También les gusta lo nuevo que nos están presentando Supergrupo Serrano. Y por supuesto, recién desempaquetadita, nuestra amiga Fátima. Oye, es que mojó el celular porque está lavando, Merani. Está lavando, dice. ¿Está lavando? Sí. Híjole. No, hombre, ya no laves. Oye, es que también, qué horas son. Esperó la noche para ponerse a lavar. Sí. Dice, por acá dice, reiniciaré mi cel. Ok, ahí está. Dice, por acá se escucha mejor, dice Roberto Martínez. También por acá dice, compartan, compartan. Muchas gracias, Armando Meléndrez, allá en Belice. También por acá nos dice, el saludo de Lupita Tuyut, que sigue con todo allá en Cancún. Muchas gracias. Dice, quiero la canción, enamorado de una amiga, para Merari, de parte de su novio que la quiere y la ama mucho. Traemos enamorado de una amiga. No, ¿verdad? ¿Puede? Puede ser. Puede ser, vamos a ver. Dice, por acá Rubí Rodríguez. Mándale un saludo a Jackie de Neza. Ahí está Jackie allá de Neza. Mi amigocito Sante, saludos, corazón, buenas noches. Qué grupazo, muchas gracias, mi corazónzote. Oye, fíjate Rubén, que mi amigocito Sante cumpleaños del mismo día que tú. El mismo día que tú cumpleaños. Ah, pues ya estuvo, ya estuvo. Es que, hombre, un abrazo hasta allá, hasta México. Muchas gracias a la banda que se reporta. Alfredo, saludos cordiales, mi hermosa amiga Lunita, muchas gracias, mi amor. También por acá me dice, saludos a la familia García Rojas de Mecayucan. Ahí está toda la banda en Mecayucan. Están pendientes de la nueva... ¿Cómo dicen que le van a poner? La chiqui baby de la cumi. Dice por acá nuestro amigo Adrián Vázquez. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, mi doc, allá en la Ciudad de México. El doctor Adrián Vázquez que se reporta. Excelente grupo, muchas gracias. Saludos también por acá a Roseida Villegas. Y bueno, mucha banda que sé que hoy es sábado y anda mucha banda paseando, andan ausentes. Dice, mando saludos a mi señora madre Yadiri. Mando saludos también a Adimo, al Canelo. Mando saludos también a Nostelmilla Jarochita Reyes. Daira Martínez, saludos para Fátima, dice Daira. Ahí está el saludo. También por acá saludos al buen Cristian Serrano Fernández. Ahí está, ahí está el saludo. Ya, ya, ya. Ya se acordaron. Ya, 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 ya se acordaron. Fidel Mora, saludos para Chelita García. Dice, de Supango. Claro que sí, ahí está para Chelita. Mi amigo Luis Alonso, allá en Estado de México, allá en ESA. Y saludos a Supergrupo Serrano. Dice que quieren la cumbia del mole. El mole. Esa no la traigo. Se la catasfixiamos por otra. Sí se antoja el mole. Ese sí lo puedes mandar. Ese sí lo puedes mandar. Oigan, sigan compartiendo. Ya nos queda poquitito. Ya nos quedan diez minutitos. En verdad, sigan compartiendo. Vamos a cerrar ahorita con una breve charla con los amigos de Supergrupo Serrano. Allá fuera de su instrumento, cada quien. Y, por supuesto, vamos a escuchar dos últimos temas, Rubén. Dos últimos temas vamos a escuchar. Y, por supuesto, invitarlos a que los sigan a través de su página oficial como Supergrupo Serrano. Número de contacto también. Recuerda que es el 2294-2278-34. Y también aquí a través de la Tropical Veracruz. Marquen, marquen, marquen. Marquen para toda la banda que quiera, bueno, estar presente con nosotros en los próximos en vivos. También ahí aparece el número de contacto en pantalla. El 2299-15-1995. Saludos para la familia Vidaña Díaz. Saludos al señor Patricio Vidaña que cumplió sus 86 años. Una breve mini mañanitas. Tan, tan, tan. Se acabó. Bravo. Ahí está su parte de la familia Morales para el señor, más o menos que Patricio Vidaña, que hoy está cumpliendo 86 años. Que hoy en día no es tan fácil llegar a esa edad, ¿eh? Más con la situación en la que estamos, imagínense, llegar a cumplir 86 años. Espero llegar un día a esa edad. Esperamos llegar, ¿verdad? Primeramente, Dios, ojalá. Por lo menos pido llegar ahorita, 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 aunque sea a los 40, para empezar. Ya después, cuando llegue yo a los 40, digo a los 50. Y así nos vamos de 10 en 10. Por ahí vi hace unos días en Facebook que un señor cumplió 142 años. 142 ha estado en tres décadas, en tres siglos. Tres siglos, ¿no? Tres siglos, sí. Oigan, en verdad, sí, eso es muy bonito cuando la gente… Nació en el… 800. En el 800, 900 y 2000. Ah, ya me imagino. Y está fuerte, ¿eh? Se ve fuerte. Oye, es que déjame decirte que a veces las personas mayores de hace muchos años dicen que eran más fuertes, se cuidaban más, llevaban una alimentación más sana. Pura comida natural. La verdad, sinceramente, sí. Y nosotros acá ya hoy en día somos muy chatarreros. También ya nos da a veces… Oye, ya se me dejaron unos taquitos. Ya ven, ¿qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les digo? Dice por acá, dice Yadiri y Pérez, gracias, muchas gracias, de nada. Saludos al Grupo Serrano para mi sobrino y mi hermano de Santa Lucía. Ahí están los saludos para ustedes, muchachos. Saluditos, saluditos. También por acá nos dice rápidamente Juan Cárdenas. Hola, amiga, salud desde Ciudad Oregón, Sonora. Muchas gracias a los amigos de Ciudad Oregón. Roseida, salud desde México. Roseida Villegas, Jacó también. Muchas gracias. Saludos cordiales para los que conforman el Supergrupo Serrano y con todo el éxito. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros, en verdad. Sigan compartiendo. Yo regreso, los dejo con estos dos últimos temas. Entramos a una breve charla con ellos. Nos despedimos y, bueno, esperando que nos sigan también a través de redes sociales. Supergrupo Serrano y La Tropical Veracruz. Dice, salud, Supergrupo Serrano desde Tustepec, Oaxaca, Irán, Uscanga, Morales. Ahí está el saludo para los muchachos. Gracias, gracias. Ahí están los muchachos ya presentes. ¿Qué más tenemos? Vamos a enviarles un tema que también nos solicitaron. Un tema que también grabamos. Estamos enviando puros temas que hemos grabado. Puro tema matador para bailar. Puro temas que hemos grabado porque, bueno, por ahí mucha gente luego nos dice, oye, es que ustedes no tienen grabaciones, es que ustedes no tienen un estilo. Repertorio. Ajá. Claro que tienen estilo. Y ya están en plataformas digitales, ¿verdad? Es correcto, en todas las plataformas. Ya están en todas las plataformas digitales. Ya hay videos oficiales, ya por ahí también, a través del Instagram. Síganlos, está nuestro amigo Cristian, a través de sus páginas oficiales. En verdad, contáctenlo. No, miren, te van a divertir. ¿Lo quieres llevar a tu evento? Yo te lo recomiendo sinceramente. ¿Para qué vas a perder tiempo en una disco? No, no, no. En verdad, diviértete con la música totalmente en vivo. Disfruta. En verdad, tú les vas a pedir que el juguito de piña, que, bueno, ellos traen de todo un poco y con un estilo que, por supuesto, mente, los caracteriza. Ellos son Supergrupo Serrano, que antes, hace muchos años, era el morrito. ¡Uh! ¡Uh! Ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita vamos a platicar de eso. Hace ¡Uh! Hace ¡Uh! Más o menos. ¡Uh! Bueno, lo platicamos en la charla, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Te dejo con ellos, Supergrupo Serrano. Bueno, ok, dice... Vamos a ver este tema, se llama Limaña, para los que nos solicitaron este bonito tema. Claro que sí, para toda la gente que nos está viendo. Y un saludito, por supuesto, para todo el estado de Oaxaca, para todo el estado de Chiapas, para todo el estado de Villahermosa, para Tabasco, para Puebla, por supuesto, para el estado de Veracruz, que por ahí ya nos han sintonizado en varias ocasiones y que por supuesto recibimos muchos, muchos saludos de parte de toda esa gente, para Cancún, para todos ellos, ¿no? Ok, vamos a enviarles, se llama Limaña, dice y suena así. Dice y suena. Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal, sé que te alegraría en tu interior que todo se me truque, sé que me has engañado, te mientes pa' afuera, me deseas suerte, pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte. Haga lo que hagas, Limaña no vas a poder, tú dudas de mal que quieres que yo haga, no puedo perder. Contra la gracia y el cariño no se llega lejos, al final se cae, le doy gasas a Dios, cancó de buena fe y eso es lo que vale. ¡Suscríbete! 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 Ahora y mañana no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Yo sé que tú deseas para mí que me vaya a amar Yo sé que te da el día, que tu interior, que todo se me trunque Sé que me has engañado de dientes pa' afuera, me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, animal, ya no vas a poder Tú jugas de mar, ¿qué quieres que yo haga? Tengo todo perder Con temblancia el gano no se llega lejos y al final se cae De negras a salió, canta de buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia que me la me das, muerde tu rabia No te deseo mal que esta sabidita tenga que la paga Muérete de envidia que me la me das, muerde tu rabia No te deseo mal que esta sabidita tenga que la paga Al lima ya entras dos copetas, al lima ya no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Y otra vez A mi mañana no vas a poder A mi mañana no vas a perder Envidia, me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia A mi mañana no vas a perder A mi mañana no vas a poder Envidia, me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia A mi mañana no vas a perder La gente que nos esta escuchando Y vamos a despedirnos por supuesto La voz de Fatih La chiqui La chiqui baby de la cumbia Claro que si Vamos a despedirnos con este tema bonito Otro tema de Selena por ahí Que por supuesto Lo tenemos en nuestro repertorio musical Y se lo vamos a dedicar con mucho cariño Para toda la gente que esta conectada con nosotros Ok Esta se llama Como la flor Dice y suena así Yo sé que tienes un nuevo amor Si mi amor no te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Te ves salir más que la verdad Como una flor Como una flor Con una flor Con tanta mar Con tanta mar Me diste tú Te marchita Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Si vieras como duele Perder tu amor Perder tu amor Y tu adiós Como tanta mar Como tanta mar Como tanta mar Me diste tú Me marchita Me marchita Me marcho hoy Yo sé perder Pero 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 Ay Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como la flor Como la flor Como la flor Con tanta mar Con tanta mar Me diste tú Te marchita Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele La banda Dice que vamos a cerrar Con una noche de luna Están pidiendo Así que vengase tantito Vamos a charlar Ahí nos vemos todos Marina Traemos este Asistente de cámara hoy Ahí Todos juntitos Repegaditos Con titititos Tú nos dices Si nos hacemos Más para allá Si nos vemos Más para allá Más para acá Si no Este Muévete si quieres Para allá Si quieres Muévete para allá Y este Que nos veamos Ahí nos vemos Tú nos dices Tú nos vas diciendo Vamos a platicar brevemente Mientras voy a ir Mandando saludos Por acá Dice rápidamente Y sí Tengo más saludos Dice la banda Isabel Muchas gracias Este También por acá Cecilio Saludos Dice éxito En este nuevo proyecto Muchas gracias Felicitaciones Cira Dice felicidades Al grupo Serrano Alfredo García Isabel Hernández Que manda besos Dice Alfredo Dice wow Dice que se quedó Nos salimos para afuera Más para acá Ahí así Ahí así Ahí para afuera Para afuera Ahí estamos Ahí estamos ¿Quién falta? Vente por acá Hombre Ahí nos hacemos chiquitos Ahí Ahí Arrejuntaditos Arrejuntaditos Vénganse para acá Hombre Ahí estamos Arrejuntaditos ya Ahí estamos Ahí creo que ya Bueno Ahí Marina Va a ir girando la cámara Según vayamos Platicando con la banda Dice por acá Rápidamente el saludo A nuestro amigo Sebastián Dice otra 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 Dice que viva Grupo Serrano Muchas gracias En verdad que bueno Que les gustó Que bien bonito Escuchó la voz de la chamaca Me encantó Me encantó Esta nueva propuesta Que traen Supergrupo Serrano Ya vieron Antes si paraban Por esos temas musicales Bueno También nos van a tener Ahora en voz De una mujer Ya vieron La chamacona También trae lo suyo Así es que Cuídense Cuídense Porque miren Ella viene con toda la actitud Dice salud Para Luis Alonso Que está en Perote Muchas gracias A mi amigo Luis Alonso Ahí en Perote Gracias por reportarse ¿Cómo estás mi amigo? ¿Cómo dice? Luis Miguel ¿Cómo estamos Luis Miguel? Bien, bien Saludos para donde hoy Saludos para Moralito Cotáxla Para toda la familia De la flota Saludos Saludos para Oaxaca Que también es un pueblo Está para toda la banda Oye Luismi Ya tienes rato Formando parte De Supergrupo Serrano Yo creo que desde los inicios ¿Ya cuánto tiempo? Creo que son cuatro años Bueno cuando estoy empezando Ahí cuatro años Cuatro años ya ¿verdad? Está para toda la banda Que bueno También a través de redes sociales Ahí está El gran artista Luis Miguel Ahí está Que es el que se desbarata En el bajo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ah eso es todo Oigan Y también por acá En verdad Que lo vi desde los inicios Digo de los inicios Con Supergrupo Serrano Me ha tocado Todas las etapas Que han vivido Este cambio de nombre Y todo Y en verdad Qué padre ¿no? Porque cuando se viven Ese tipo de etapas Significa que vas creciendo Vas madurando Yo lo vi Lo he ido viendo Y ahorita Pues ya es un chamacón Ya ya La señora Serrano Y abuela suegra En efecto La verdad Y abuela suegra Y hablo de mi amigo Cristian Si guapetón No se emocionen Chamacas Cálmense Cristian Ya cuántos años Ya detrás del teclado Ya desde Justamente platicábamos ¿no? Cuando iniciabas Como el morrito ¿El morrito ¿Qué es? El morrito De los teclados ¿Hace cuántos años Estamos hablando de eso? Como decimos Hace Bueno Tengo 23 Cuando tenía Aproximadamente 8 años 9 años Empecé En esto Del teclado Imagínense Hace cuántos ayeres Nada más que Mi amigo Rubén Pues está joven Como verán ustedes Es un suegro Muy joven La verdad Hay que decir La verdad Lo tuvo a temprana edad Para que ustedes No vayan a decir Vayan a empezar A sacarle cuentas Ahorita a mi amigo Rubén Y vayan a decir No pues ya tiene tanto El señor No Está joven el señor La verdad Dice Alejandra Mesa Saludos a los integrantes De Supergrupo Serrano Muchas gracias Ale Hasta Altamira Tamaulipas A toda la banda Que se reporta Gracias Hasta allá Hasta Altamira En verdad A mi amiga Alejandra Mesa A todos los amigos De Reynosa Tamaulipas Allá A los amigos De Matamoros También en verdad Gracias Gracias Dice Sebastián Felicito al grupo Serrano Por darle la oportunidad A una dama muy joven En la música Y en la voz Bueno ahorita vamos a platicar Con nuestro amigo Rubén Serrano Y en verdad Vamos a corrernos para allá Córranse para allá Yo voy a quedar por acá Oye Rubén Pues ya muchos años Ya formando parte De la música Porque tú eres Cacahuate viejo Dijera el maestro Daniel Villalobos Le mando un saludo Al maestro Daniel Ya estás viejísimo En esto Estás joven Pero ya viejo En la trayectoria musical Cabe mencionar Que justamente Platicamos Que Cómo eran los inicios De Rubén Serrano Hace muchos años ¿Cuál fue tu primer instrumento Que tocaste? Una lata Una lata Sí La lata de La lata de leche De Cristian Como te dijeron Vete por la leche de Cristian Esa lata o cuál No La verdad es que Mi gusto por la música Viene desde hace muchos años Yo también De pequeño Pero obviamente No había los medios Para comprarse las cosas Y bueno Con latitas ahí Haciendo La batería Y todo eso ¿No? Ya hasta Ya inicié A tocar en grupos Ya hasta los 18 años Pero desde chico O sea Andaba yo Ahí con la latita Cantaba Me Tenía O tengo Una tía madrina Que me grababa Y luego me compartía Por ahí Con los Con los parientes ¿No? Este Muy contenta Porque yo cantaba De hecho Era el que cantaba En la escuela En la primaria En la primaria Eso de la mochila azul Ya sabes ¿No? A ver Un pedacito ¿Te acuerdas de esa canción? Yo realmente no me acuerdo A ver cómo va ¿Qué te pasa? Chiquilla ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan En tu casa Algo así Ahí está Miren nomás Me hace que con eso Conquistaste De verdad Oigan Este Oye Rubén Y que ahora Pues sigues heredando El talento Sigues heredando La pasión Y el amor Por la música Pero yo quiero saber A ti ¿Quién te lo heredó? Mira Por la parte De mi papá Este Pues no conozco A nadie Que toque Solamente No, nadie Por la parte De mi mamá Sí Digo No llegaron A ser profesionales Pero sí Este Le Le gustaba Bueno Armábamos fiestitas Ahí ¿No? Un saludito Para mi tío Valo Valo Que toca el violín Órale Ahí está Para el tío Valo Muchas gracias A toda la banda Que sigue reportando Ahorita vamos a dar Lectura a sus saludos Y bueno Te decía Ahora pues Ver a crecer a tu hijo Pues él justamente Lo acababa de decir Cuando tenía Escasos siete Ocho años ¿No? Ahora en los teclados Sí la verdad Que él habla De los ocho años Porque ya dominaba El teclado Pero este Inició Con un teclado Desde edad Más chica ¿No? Pero ya A los ocho Nueve Ya dominaba O sea Lo que era tocar El teclado Claro que ahorita Pues ya Este Ya Ya es Ya es todo un cafre En el teclado Ya lo hace como Quiero hombre El chamaco Ya hemos visto Que bueno También nos comparte Cosas diferentes A lo tropical Es ahí Medio baladista Medio punk Bueno a Cristian Le gusta de todo Un poquito Bien romanticón Ahí sigan A través del Instagram También Que también pues Ha tenido Diferentes oportunidades También de estar ahí En competencias ¿Verdad Cristian? Creo que sí ¿Verdad? Este Y bueno Dice por acá El saludo Muchísimas gracias Gracias al grupo Serrano Por darle la oportunidad A mi sobrina Fátima Ortiz Que sigan los éxitos Armando Durán Saludos cordiales Muchas bendiciones Para todos ustedes Muchas bendiciones Que Dios los bendiga María José En tierra blanca Veracruz Apenas viene llegando Y dice Hola buenas noches Saludos cordiales Muchas gracias También por acá Alfredo García Saludos cordiales A la cantante Fátima Dice Excelente voz Muchas felicidades A todos los integrantes Del supergrupo Serrano También por acá Muchas gracias A toda la banda Que sigue reportándose Luis Alonso Ay le mandan corazones Le mandan besos No hombre Ya me voy a poner celosa Y hoy todo ha sido Fátima Todo Fátima Todo Fátima No en verdad Muchas gracias Por en verdad Pues recibir Así a A la pequeña Fátima Que con tan solo 14 años Eres Este Sobrina O sea Es sobrina Política O sobrina Sobrina O sea Que también Viene de familia También viene de familia Oye Y cómo fue El descubrimiento Porque a veces No tan fácil Se descubren Esos talentos Mira Ella participó Creo que La voz Cotáxla Algo así La voz Cotáxla Y ¿Qué? Te llevaste El primer lugar O sea No Bueno Participó ahí Llegó hasta las finales Y bueno Este Ha subido videos Y eso Y este Bueno Pues Pensamos que podría Este Inyectarle algo nuevo Y fresco A Supergrupo Serrano Pues ya ven que Nosotros anteriormente Teníamos Este Otro cantante Este Pues Por cosas personales Él tuvo que Tuvo que abandonar El grupo Y este Y también teníamos Un percusionista Y eso Bueno Ahora sí que se bajaron Del barco Pero bueno Así esto Así pasa ¿No? Este La verdad que con esta Situación ahorita Que estamos viviendo Pues no hay trabajo Este Estamos Este Pasándola Pues ahora sí que mal En el aspecto musical Pero Pues Es Este Un poco difícil Mantener Este A la gente Completa ¿No? Porque Pues como te digo O sea La situación Que vivimos En el mundo entero Pues no nos ha permitido Trabajar ¿No? Como uno quiere Pero bueno Esperemos que esto pase pronto Claro que sí Esperando que en verdad Ya Ya regresemos Creo que fueron los primeros En parar Y van a ser los últimos En regresar Hay en lugares Donde ya están Bueno Aperturando Están regresando Ya a los eventos masivos A los bailes Nada más me quedo A decirles Cuídense mucho Por favor Tomen conciencia En verdad Hay que seguirse cuidando Hay que seguirse lavando Las manos Yo les digo También si les dan dinero También hagan su lavado De dinero No importa lo que digan Ustedes Laven su dinero Con el gel antibacterial Si llegan a casa También Pueden Pueden Lavarlo Si 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 No lo vayan a malinterpretar No es que Luna me dijo que hiciera No 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 Yo en el buen sentido Yo en el buen sentido Porque ya sabes que el dinero Pues es el que más contaminado está Si no Claro que el dinero Este Pues pasa de mano en mano Y pues no sabemos si por ahí Alguien contagiado Pues ya lo Ya lo agarró Entonces Hay que siempre estarle Echando su Su gel Su Este No importa que sea de 500 No importa que sea de mil Usted Lávelo Si De cualquier Este Número De O de De cualquier denominación Oye Rubén Pues La banda dice que quieren otra más En verdad Muchísimas gracias No me resta más que decirles Gracias a toda la agrupación Porque bueno Fueron los primeros Que en automático Le comentamos a Rubén Y nos dijo Sabes que yo quiero participar Y no nada más participar Sino también Pues brindarnos el patrocinio De todos los jueves Nos va a hacer el favor En verdad Yo lo agradezco muchísimo Porque ya Pues muchos años De 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 Apoyarnos De Hombro con hombro Y En verdad que Yo me siento bien contenta Cuando personas como él Como su familia Pues nos echan la mano Nos apoyan Y dicen Sabes que nosotros Queremos brindarte el apoyo Y bueno Es el caso Todos los jueves Ellos nos van a estar sonorizando Lo van a ver Detrás de Pero por supuesto Van a estar escuchando su nombre A través de cada una De las transmisiones Todos los jueves No se lo pierdan A través de la tropical Veracruz Vamos a estar totalmente en vivo Dice 14 años la joven Pues canta muy bien Tenemos voz para rato Dice mi amigo A nuestro amigo Sebastián Quiero decir Quien nos va a estar acompañando Ya lo tengo Viene desde la cuenca Del Papaluapan No les voy a decir más De quien se trata Es alguien que les voy a presentar Y espero que en verdad Les guste la música Y ya por ahí Van a estar viendo la publicidad A partir de esa semanita Bien pendientes La siguiente semana También nos va a estar acompañando Alguien de aquí Del puerto de Veracruz Va a llevar chica Y bueno Chicas Va a llevar ballet Y toda la cosa Enseñando cachete Cintura Para que ustedes también Puedan disfrutar También recrearse La vista visualmente ¿Verdad? Ahí a través de la tropical Veracruz Seguimos compartiendo Muchas gracias Rubén En verdad Gracias por todo el apoyo Gracias por el patrocinio Y bueno Esperando que Pues ya pronto Tengamos trabajo Para que podamos Seguir adelante Sí claro Ojalá ya Empecemos a trabajar Que nos hace falta Bastante Ya queremos bailar Todos Ya queremos bailar Y pues ver bailar A la gente Es el alimento De todo De todo Músico Todo artista Entonces Pues ya Deseamos estar En los escenarios Ahí está Muchas gracias Miguel Muchas gracias Cristian Muchas gracias Fátima Bienvenida A la agrupación Espero que Espero que te Espero que te apapachen Espero que te chiquen Espero que aprendas Todo lo bueno Lo malo No lo aprendas Lo malo Desechalo Porque en este gremio En el cual estamos comenzando Te vas a encontrar De todo Y creo que Estás rodeada De tres caballeros Que te van a super Cuidar también Eso no lo dudo Cualquier cosa Este Con toda la confianza Con ellos Y bueno Una amiga y servidora Luna Morales También a través de redes sociales Ahí nos puedes encontrar Y a ver Vente para acá Porque dice Rubén Que quiere la patadita Vamos a ver Vamos a ver la patadita Tan solo 14 años Póngase en medio A ver La patadita La patadita Que sea Mucho éxito Que Que bueno Que si no es con Grupo Supergrupo serrano Que sea Lo que sea Pero que sigas creciendo Eres una chica Muy bonita Muy guapa 14 años Cuídate mucho Siempre date a respetar Como mujer Que es lo más importante Nuestros valores Como mujeres Que tenemos Y creo que eso Nadie nos lo va a quitar Al menos que nosotras mismas Así que muchas felicidades Y bienvenida A supergrupo serrano Una Dos Y Tres Ahí está Muchas felicidades Bienvenida A supergrupo serrano Es la presentación oficial De ella Es la primera vez Que bueno La veíamos en un En vivo La vimos en días pasados En un ensayo Pero todavía no era nada oficial Así que ya la van a estar viendo Y ojalá Puedan contactarlos Para que puedan escuchar Totalmente en vivo A Fátima La chiqui baby De la cumbia Que así la vamos a bautizar Te gusta o no te gusta Porque si Está chiquitita La chiqui baby De la cumbia Así la vamos a A bautizar Y por supuesto Acompañada de Supergrupo serrano Los dejo muchachos Aquí a través de la Tropical Veracruz No se olviden El próximo jueves Me despido De ese lado del micrófono Su amiga Luna Morales La monita consentida En verdad Muchísimas gracias A ti Hasta tu hogar Hasta tu casa En tu trabajo Donde quiera que te encuentres En verdad Gracias por abrir Tu dispositivo En cuanto suene El team Y en automático Verdad Conectarte Y darte la oportunidad De conocer la música tropical De escuchar A estos chamacones Y bueno En verdad Gracias como siempre Por estar De que lado Acompañándonos Gracias a todo el equipo De la Tropical Veracruz Marina Allá en la cámara Muchas gracias Que hoy nos está acompañando Y bueno A Adimo Allá en los controles A Yadiri A toda la banda Nos vemos con Una noche de luna Una noche de luna Dice la banda Muchas gracias Ok bueno Nos vamos a despedir Este De esta transmisión Vamos a mandar un saludito Grande hasta la ciudad De Tierra Blanca Para Arturo Arenal Claro que sí Para allá Hasta Tierra Blanca Veracruz Y fue Fue un gusto Enorme Estar con ustedes Esta Bonita tarde Noche Así es que Nos vamos a despedir Con Noche De luna Dice y será Era una noche de luna Cuando yo te conocí Tenía tu amiga Y tu mirada De amor Era una noche de luna Cuando yo te conocí Tenía tu dulce boquita Y tu mirada De amor Desde entonces vivo yo Enamorado de ti Te quiero mucho Mi vida Y nunca te olvidaré Desde entonces vivo yo Enamorado de ti Te quiero mucho Mi vida Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Sueño de mi corazón Sueño de mi corazón Tú eres el amor Que a mi vida Llegó Nunca te olvidaré Sueño de mi corazón Desde entonces vivo yo Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Te quiero mucho Mi vida Y nunca te olvidaré Desde entonces vivo yo Desde entonces vivo yo Desde entonces vivo yo Y nunca te olvidaré Enamorado de ti Enamorado de ti Desde entonces vivo yo Enamorado de ti Te quiero mucho Mi vida Y nunca te olvidaré Desde entonces vivo yo Enamorado de ti Te quiero mucho Mi vida Y nunca te olvidaré Salud Salud Gracias 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 ¡Gracias!